hola qué tal mis chatitos y mis chatitas si estás emprendiendo algún negocio haciendo gelatina te recomiendo esta máquina esta máquina me la regaló una suscriptora del canal mi tía juanita ella me la regaló para hacer pues más fácil de hacer nuestras gelatinas simplemente echas agua le aprendes aquí y ya bota porque ya está hirviendo el agua bueno pues vámonos con esta gelatina por cada paquete de 120 gramos vamos a añadir dos tazas de agua caliente pero para mí pues agua hirviendo para un principiante les recomiendo que esté agua hirviendo para que no les queden grumos si yo al principio hubiera sabido eso yo siempre hubiera hecho eso con agua hervida hacer mis gelatinas pero créanme que mis chatitos que no sabe hacer ninguna gelatina así que nunca jamás en mi vida volví a hacer gelatina ok el tip para que te salga deliciosa esta gelatina es que tienes que dejar enfriar tienes que dejar enfriar la gelatina antes de añadir las leches este es un tip que te doy para que no se vaya no se te vaya a cuajar mal y se vaya a cortar la gelatina a mí me ha tocado ver vídeos donde hacen gelatinas y se ven mal cuajadas con toda la leche y añaden la leche cuando la gelatina está caliente para que te salga exitosa tu gelatina o cual es que es gelatina de agua y debes de esperar a que enfríe miren aquí son dos paquetes de 120 gramos como les decía de cual es que es gelatina de agua y del sabor que quieran vamos a añadir todo la gelatina y listo después de un minuto que vamos a disolver esto o al momento que ya vemos que vamos a ver si hay grumos para que vean mis chatitos es que vamos a especificar bien ya que me están haciendo muchas preguntas mucha gente todavía no sabe hacer gelatinas miren si se fijan todavía se ven grumitos voy a quitar esto vean los grumitos es necesario batir mínimo de dos minutos a tres esto todavía no está diluido bien sigo batiendo se ve como engañoso mis chatitos se ve como que ya está lista pero no hay que tener ahí un reloj a la mano y seguí batiendo por dos minutos bueno espero que todas las personas que me están preguntando y pregunte este video les fascine para que aprendan a hacer gelatinas para vender ahorita también vamos a hacer un pastel de chocolate así que no se vayan quédense aquí conmigo me hubiera gustado hacer un en vivo pero pues la verdad aquí en Tijuana hay muchos cerros y pues hay muchos problemas para hacer en vivo pero bueno vamos a tratar de hacer todos los puntos necesarios para que aprendan y listo esto lo vamos a apartar antes de añadir las dos medias cremas estoy añadiendo una media crema por cada sobrecito una lechera para los dos bueno vamos a añadir menos yo ahí me voy a fijar voy a añadir la mitad para que no quede tan dulce la gelatina y listo ahí voy a dejar que se enfríe ahora sí mis chatitos nos vamos por acá ya tenemos aquí cernido nuestra harina vamos a ocupar cualquier cajita de chocolate miren ahí me piden agua huevos y aceite si quieres modificar tu pan puedes añadir en vez de agua leche y te queda también delicioso bueno por acá ya tenemos lista nuestra máquina para más rápido y listo ahí ya tenemos bien cernida nuestra harina ok vamos a poner listo vamos a añadir una taza de agua que nos están pidiendo y media taza hoy dios de aceite acá estamos atrás de la cámara espero que se esté grabando bien y listo voy a bajar tantito y vamos a ponerle número uno creo que no estaba no está prendida está desconectada mi chatito miren vamos a hacerlo despacio vamos a añadir los huevos son tres huevos que nos piden vamos a subir número tres me han preguntado que cuántos minutos se debe de batir la mezcla mínimo siete minutos yo sí la voy a dejar a que se bate bien y ahorita regresamos miren mi chatito yo por acá ya me adelanté puse aceite de aerosol alrededor de este molde del número 8 por acá ya puse la mitad de la lechera para las gelatinas y abrí mis latas hay que aprovechar el tiempo mis latitos ya tengo todo listo nada más esperar que esté fría la gelatina y listo por acá yo creo que ya vamos a quitar ya esto vamos a poner todo en el molde no hay que darle un golpe tan fuerte ya que las aspas se pueden mover miren y listo mi chatito ahí está como les decía estamos haciendo el vídeo largo o la razón que hay muchas preguntas no están entendiendo mucha gente así que por eso estamos haciendo ahorita estamos haciendo ahorita el vídeo largo para que vea los tips todo lo que estamos haciendo ok ya mi horno ya estaba precalentándose mínimo unos cinco minutos lo voy a dejar ya que está bien fuerte y yo por acá ya me adelanto ya rápido a echar la mezcla a mi molde listo si se fijan tiene muchas burbujas tiene mucho aire este pan miren si se alcanza a ver vamos a levantar para que vean y listo y chatitos por acá miren aquí tengo este esta crema pastelera pastry fry la de color moradito se ve como rosita pero creo que es morado vamos a meterlo aquí este vamos a hacer hay chantilly de sabor a chocolate en bajapam ahí dejé un vídeo ahí venden ellos pero bueno yo aquí tengo este miren este polvo de chocolate carlos quinto yo voy a añadir eso para que se haga un chantilly sabor a chocolate bueno pues vamos a empezar a batir mis chatitos el tip que les doy que van a batir despacio para que no tengan problemas de que hay que me quedó como una roca el chantilly y hay que me quedó espumoso con hoyos y que te queda a la hora de estar poniendo ahí en el pastel todo feo ok vamos a tratar de de así más o menos en el número dos ya cuando más o menos veamos que ya casi está listo nuestro chantilly y ahorita les vamos a decir ok hay que se quede un buen rato batiéndose lentamente por acá ya revolví las dos medias cremas con la mitad de la lechera y quiero que se cristalice tantito aquí en el congelador por acá muchachito ya tengo aquí la gelatina ya la saque del refri ya se siente fría ya es momento de sacarla para que no se nos vaya a cuajar dentro del refri por acá pues todavía estamos miren con el chantilly todavía está bajito miren si lo subimos un poquito más atiende de que se nos vaya a hacer duro el chantilly no queremos que quede como duro espumoso queremos que quede bien vamos a bajar tantito todavía se sigue batiendo en el número cuatro ya casi se ve que va a espesar el chantilly bueno ahorita regresamos miren muchachito ya se alcanza a ver ahí como figuras vamos a revisar vamos a revisar que no quede tan duro todavía le falta un poquito miren todavía se alcanza a caer de la cuchara pero ya casi está mi chatito o sea aquí donde no se deben de mover miren todavía le falta un poquito más como un minuto más y ahorita vamos a ver como les estoy diciendo estamos haciendo el video un poquito largo porque me están pregunte y pregunte mis chatitas mucha gente dicen que están haciendo las cosas y se le están echando a perder las cosas porque no entendieron miren si se fijan ya se ven las figuritas ya le falta muy poco ya aquí le subí un poquito más para que vean más o menos lo vamos a poner en el número cuatro en el número cuatro chicos voy a aprovechar para añadirle el chocolate de una vez vamos a hacer de chocolate va a quedar bien delicioso ya que el sabor a Carlos V nombre este pastel me lo pidió mi madre para su amiga su vecina así que va a ir muy va a ser muy especial este pastel y va a saber bien delicioso ahí está ya añadimos todo el paquete de Carlos V y aquí mismo podemos añadir colorante si quiere de color chocolate vamos a ponerle recio unos segundos para que como es polvo el chocolate de Carlos V nada más para que se integre bien y todos modos con la espátula vamos a mover ya yo creo que ya ahí está ahí está ya mis chatitos ni muy aguado ni muy duro miren ahí está ya quedó listo mis chatitos ya saqué miren del congelador lo dejé creo que diez minutos nada más vamos a hacer que esponje un poquito las dos medias cremas con la media de la lechera aquí me caberé unos dos minutos y ahorita regreso esto duró cuarenta minutos ya está miren ya cuando empieza a oler a pan es porque ya está así que apagamos y sacamos inmediatamente para que no se nos vaya a resecar nuestro pan ese es otro tip que les doy bueno pues ahí lo voy a dejar para que se vaya enfriando y listo bueno mis chatitos pues yo aquí todavía sigo batiendo miren ya es todo lo que lo que voy a batir miren voy a añadir toda la gelatina del sabor que hayas elegido creanme que va a quedar deliciosa este es el sabor más rico de la gelatina el de sabor morita bueno esta es la que para mi la más deliciosa aquí estamos haciendo una gelatina espumosa pero claro que no le estamos añadiendo a la vez le estamos añadiendo las medias cremas y listo no hombre mis chatitos huele bien rico aunque a mi no me gustan las gelatinas pero la gelatina que si me gusta es esta la de mora azul ay está bien deliciosa bueno espero que se esté grabando bien listo para las personas que no conocen las espátulas las espátulas las miserables pues son estas miren son como de plástico miren sirve mucho para a la hora de de trasladar nuestro material que ya está trabajado miren es rápido y listo ahí quedó ya nuestra bueno mis chatitos espero que todos los tips que te di puedas hacer un negocio empieces a hacer tus gelatinas para vender por qué no empieza a hacer pasteles empieza desde cero y bueno por acá mire te doy otro tip aquí ya está tapado mi crema pastelera ya está listo pero como está aquí dentro de un refrigerador que se comparte comida este por lógica mi chatito se puede que se apeste no sé cómo se diga la palabra y así que yo lo tapo para que no huela o que sepa a los sabores de la comida del refri por acá también la gelatina está tapada para que tampoco agarre los sabores de aquí de tanta comida que hay en el refri por acá nuestro molde ya listo con nuestro pan ya se está enfriando así que te invito a que pases a ver el segundo video ya que se está haciendo muy largo este video pero bueno creo que hicimos un buen video bueno de tips para que aprendas a hacer un pan una gelatina y un perfecto frosting de sabor a chocolate bueno claro al estilo de la chata bye mis chatitos bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente video hasta que se enfríe tantito nuestro pan para empezar a hacer nuestro pastel bye bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente video